Cada uno de nosotros estamos escribiendo en nuestra propia historia, la pregunta es ¿Quién va a ser el protagonista? ¿Va a ser la emoción que estás sintiendo o vas a dejar que Jesús intervenga en tu historia y Él sea el protagonista en tu vida? ¿Cuántos estamos listos que Jesús sea el protagonista en nuestra vida? ¿Qué son las emociones? Vamos a empezar por allí, ¿sabes? Las emociones Dios las creó, di conmigo Dios las creó, Dios las creó para nosotros para ayudarnos a resolver cosas en nuestra vida, tú y yo tenemos la libertad de sentirlas, por supuesto, y de tenerlas, pero necesitamos regularlas, ¿sabes? Una emoción, yo no la provoco, yo no la busco, simple y sencillamente se da, es algo que mi cuerpo reacciona, todo mi ser reacciona ante una emoción, son reacciones instantáneas, di conmigo instantáneas, que nuestro cuerpo experimenta ante un estímulo, a diferencia de un sentimiento, quiero enseñarte esto, la diferencia entre una emoción y un sentimiento es el tiempo, la emoción es algo instantáneo, el sentimiento no, yo puedo prolongarlo, ¿sabes? Jesús mismo expresó sus emociones, ¿dices la palabra que Jesús lloró? Jesús se enojó, dice que tiró la mesa de los cambistas, Jesús mostró alegría, la Biblia habla de cómo Jesús mostró sus emociones, nosotros somos responsables de nuestra vida emocional, di conmigo, yo soy responsable, nadie más que tú, tú eres la persona responsable de tu vida emocional, no podemos echarle la culpa a nuestros familiares, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a las situaciones que vivimos, no, yo soy responsable de mi vida emocional, te voy a decir algo, antes de ser cristianos somos humanos, di conmigo somos humanos y tenemos que aprender a manejar nuestra propia humanidad, ¿sabes qué curioso? porque Jesús siendo Dios se hizo hombre, hoy la humanidad quiere hacerse divino y Jesús siendo divino se humanizó, hay veces que tenemos que ser más humanos y tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, ¿tú sabes que el temor Dios lo puso como aliado para un mecanismo protector? es como una alarma que te está diciendo, hey, cuidado, peligro, peligro, la Biblia nos está llena de versículos que dicen no temas, di conmigo no temo, más de 300 versículos en la Biblia hablan de no temas, ahora quiero que veas esto, dicen no temas, no dicen no sientas temor, son dos cosas diferentes, tú puedes sentir temor pero otra cosa es que tú vivas en un estado de temor, mira lo que dicen las escrituras y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos, ahora lo llamamos Abba Padre, ¿qué es ser un esclavo de temor? un esclavo del temor es que quiere decir que todas tus decisiones son basadas en el temor, todo, todo lo que tú decidas, desde el momento que te levantas y sales a la calle, todo lo que tú estás pensando, las decisiones que tú tomas son basadas en el temor, Dios no quiere eso, ese no es el estilo de vida que Jesús vino a pagar en la cruz del Calvario, ¿sabes cómo debe funcionar el temor? el temor funciona como un mensajero sí, voy a sentir ese temor que te dice precaución, es un mensajero, pero una cosa es que sea un mensajero y otra cosa es que se quede conmigo, escucha, cuando el temor tú le das un espacio mayor, el temor te va a acompañar donde tú quieras que vayas, donde tú vayas, te va a hablar todo el tiempo, te va a aconsejar y todo el tiempo estás oyendo el temor, todo el tiempo y no sólo eso, te va a recordar de las cosas que viviste y te vas a volver un esclavo, te va a paralizar, eso es lo que hace el temor, te paraliza y te tiene como prisionero y te voy a decir algo, el temor te azota, el temor te azota como pura piñata, sí, ¿cuántos hemos sentido temor y decimos ¡ay qué horrible! y sientes que te está azotando el temor, no permitas que el temor te acompañe todos los días, no permitas que te acompañe, no puede ser posible que camine contigo todos los días y lo oigas hablar a él todos los días y te recuerdas lo que le pasó a Pulanita y a Sutanita y no sé qué, eso no es vida, esa no es la vida que Jesús vino a pagar por nosotros, te voy a decir algo, yo he pasado momentos de mucho temor y el Señor me dijo, hija cuando tú temes sufres, me dijo, que es verdad, tienes que darle el lugar correcto y el espacio correcto al temor, solo tiene que venir a darte este mensaje diciendo ¡hey precaución, peligro! pero hasta ahí, yo no voy a invitar al temor para que camine conmigo todos los días de mi vida, no lo quiero, porque yo no quiero ser una persona infeliz, yo quiero disfrutar de la vida que Jesús pagó hace más de dos mil años en la cruz del Calvario, ¿cuánto decimos amén? la clave no está en no sentir temor, no, la clave está que en medio del temor que estás sintiendo, puedes ver el poder de Dios, esa es la clave, no podemos vivir amedrentados, tenemos que vivir confiados, mira lo que dice el Salmo 91, yo sé que usted se lo sabe de memoria, Salmo 91 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, ¿cuántos decimos amén a eso? está escrito, está escrito, está escrito, esa es nuestra confianza, esa es nuestra confianza, ¿cuánto vamos a creer en su palabra? ¿cuánto vamos a creer que Dios está con nosotros? y Él no te va a dejar nunca, dáselo fuerte al Señor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.